Gracias por adoptarme, iré por mis cosas Bien, encenderé el auto ¡Al fin te encontramos! Acabaremos contigo de una vez por todas ¿No aprendieron nada de la última vez? Atrápalo ¿Por qué no lo intentas? ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¿Cómo lo hiciste? Será mejor que nos vayamos a casa Entra al auto Bueno, Jason, bienvenido a casa Espera, ¿esta es tu casa? Chicos, han vuelto ¿Qué rayos? Amor, ¿qué estás haciendo? Oh, buscaba mis tijeras Sí, eso era lo que buscaba, mis tijeras ¿Tus tijeras? Sí, no he podido encontrarlas por ningún lado ¿Y era necesario destruir toda la casa? Este lugar es un desastre Bueno, no tiene importancia Bienvenido a casa, Jason, seré tu nueva mamá Ah, gracias Deberías ir a instalarte, tu habitación está arriba a la derecha Ah, está bien, gracias Eso fue extraño ¿De verdad será mi destino estar aquí? ¿Ellos serán mi nueva familia? Espero que esto esté bien Nunca había tenido una casa Hola, soy Anya Bienvenido a mi casa Es un placer conocerte, Anya Soy tu nueva hermana Oh, tengo una hermana Eso es genial Anya, ¿quieres saber más de Jason? Cuéntale, Anya, sobre ti Ah, bueno Creo que no hay mucho que decir Jason, no eres más que un patético perdedor Deberías hacerte la idea de que nadie te va a adoptar Basta, eres muy cruel Ay, mira, lo quiere llorar No perteneces a ningún lugar No deberías estar aquí Oh, ese orfanato debió ser horrible Especialmente con esos chicos ¿Chicos? ¿Cuáles? ¿Cómo lo sabes? Bueno, no les digas a mamá y papá Pero Anya puede leer mentes ¿Qué? ¿Puedes leer mentes? Sí, sí, escuchaste bien ¿Pero cómo es eso posible? Ah, no te preocupes si sientes que no encajas aquí Debes estar feliz porque fuiste adoptado en la mejor familia del mundo Gracias, Anya, lo aprecio mucho Ni lo menciones Hablaré con papá para ir a comer pizza Leí tu mente y sé que lo has querido todo el día Gracias, Anya Qué bueno que pensé comer pizza ¡Ah, la pizza es genial! Gracias de verdad por ser tan amables y recibirme en su familia Por supuesto, Jason ¿Por qué no entran y ordenan la pizza? ¡Woohoo! ¿Podremos ponerle cacahuetes a la pizza? No lo sé Oye, Anya ¿Hay algo especial con respecto a Lloyd? ¿Qué quieres decir? Bueno, tú les mentes ¿Él también puede hacerlo? No, pero es un espía ¿Un espía? Debe quedar entre tú y Anya No puede ser Así es Pero no digas nada Es nuestro secreto No te preocupes No diré nada Todo lo que siempre quise fue una familia No lo arruinaré Además, nunca me dieron pizza en el orfanato ¿Qué? Ese orfanato era horrible Anya cree que todos merecemos comer pizza ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡No, no, 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 no! ¡Secuestraron a papá! ¡Se lo llevaron! ¡Ay, no! ¿A dónde lo llevan? ¡Ay, no, 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 no! ¡Se llevaron a papá! ¿Qué haremos? ¡No tengo idea de qué hacer! Esto es horrible Finalmente conseguí una familia Solo pasó un día y esto ocurre Quizás debamos hablar con George sobre esto No, 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 no ¿No? ¿Por qué no? Porque mamá no puede saber que papá es un espía Ok, iré a la habitación de Lloyd y buscaré algo que sirva para encontrarlo ¿Un maletín? Tal vez ahí hay pistas de dónde pueda estar ¡Oh! ¿Qué es esto? Hay una dirección aquí Es la única pista que tenemos Así que debemos empezar en algún lugar ¡Vamos, Anya! ¡Apresúrate! ¡Casi llegamos! Anya cansada ¿Podrías cargarme? Vamos, puedes correr más rápido Oye, mira quién tenemos aquí ¿De quién estás huyendo, eh? Ahora no, chicos Aún no puedo creer que alguien te haya adoptado Estábamos seguros de que nadie te quería Miren, no tengo tiempo para esto Estamos buscando a papá ¿Buscando a tu papá? Solo han pasado dos días y el tipo ya te abandonó Sí, porque eres un perdedor Lo sabíamos desde el principio Date cuenta que nunca dejarás de ser un perdedor Acéptalo, no eres más que un desperdicio Una basura No soy nada de esas cosas Estoy harto de ustedes ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer, eh? ¡Nada! ¡Oye! Al menos mi hermano no se avergüenza de su nariz ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? No importa Será mejor que te vayas de aquí Y llévate a tu amigo ¡Guau! Esta chica es extraña, papá ¡Vámonos de aquí! Anya, muchas gracias por eso Dime, leíste su mente, ¿no? Ajá No le gusta su nariz También leí la tuya ¿De verdad piensas que eres patético? Eso no es lo importante ahora ¡Tenemos que encontrar a Lloyd! Tienes razón Papá está en peligro ¡Debemos salvarlo! ¡Vamos, hermano! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué sucede? Conozco este lugar ¿De verdad? ¡Sí! ¡Vamos! Es un lugar escalofriante Ha pasado mucho desde que estuve aquí Pero parece no haber cambiado en nada ¿Cómo conoces este lugar? ¿Qué pasó? Aquí era donde vivía con mi familia biológica ¿Vivías aquí? Sí, mi familia era muy pobre Y mis padres trataron de hacer lo que pudieron Para darme una mejor vida Pero después de que los perdí, todo cambió ¡Ay, no! Fue la última vez que sentí el amor verdadero Después de eso ha sido muy difícil Ay, hermano Ania lo siente Está bien, no te preocupes Solo hay que seguir adelante Ahora debemos encontrar a Lloyd Maldición Esto no se ve bien Parece que hay chicos malos por todos lados Sí, debemos ser cautelosos ¡Ah! ¡Como una misión espía! ¡Qué cool! Sí, como una misión espía ¡Baja la voz! Está bien, de acuerdo Jason ¿Anya? ¿Qué hacen aquí? ¡Es peligroso! ¡Papá! ¡Estamos aquí para rescatarte! No saben lo que están haciendo ¡Es demasiado peligroso! ¡Los podrían haber atrapado o lastimado! ¡Papá, estamos bien! No, no están bien Y trajiste a Jason contigo ¡Anya, él no sabe nada! No te preocupes, estaré bien Bueno, será mejor que nos vayamos rápido En casa hablaremos seriamente Miren, entiendo que lo que querían era salvarme Y estuvo bien Pero se arriesgaron demasiado Escucha, Jason Lo siento mucho Nunca debía haberte puesto en esta situación Siendo parte de esta familia Corres demasiado peligro No si vemos el resultado ¡Logramos liberarte! ¡Sí, papá! ¡Esta vez te salvamos! Pero podría haber más situaciones como esta Y si la próxima vez están en peligro Podría no tener tanta suerte por culpa mía Jason, no creo que debas seguir viviendo aquí ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque simplemente no quiero que formes parte de esta vida Y de todas estas cosas peligrosas Te mereces algo mucho mejor que esto Una familia normal Una de verdad Debe imaginarlo Siempre me encariño con todo el mundo Lo siento, Jason Primero pierdo a mi verdadera familia Y ahora la nueva ni siquiera me quiere Jason, no es por lo que crees Creo que no deberías de haber dicho eso, papá Él solo quería ser parte de una familia Me acaba de pasar de nuevo Pero no importa No necesito una familia No necesito a nadie Y no pienso volver a ese orfanato Voy a empezar mi propia vida Y seré la persona que mis padres hubieran querido que fuera Buscaré un lugar donde pueda vivir tranquilo Me pareció escuchar a un bebé llorando Y miren quién es No es el momento Parece que estás solo Tu hermanita guardiana no está aquí para ayudarte Déjame adivinar ¿Tu hermana y el resto de tu familia también te abandonaron? ¿No son más que unos imbéciles? ¿No tienen nada mejor que hacer? De hecho no Y esto es muy divertido Es genial Veamos si logramos que llore más fuerte ¡Alto! ¿Qué creen que hacen? Oye, gracias por eso Ah, descuida Tú debes ser Jason, ¿no? Sí, soy yo Necesito hablar contigo Yo sé que hice lo correcto Jason estaba molesto antes de irse No quería hacerle daño Quería protegerlo Papá, ¿cómo pudiste hacer eso? Jason está en la familia Sentí que era lo correcto Eso es todo Jason era el hermano de Anya Y tú hiciste que se fuera Pero no es tu verdadero hermano, Anya Ni siquiera tenían mucho tiempo de conocerse Anya era la que pasaba más tiempo con él Si alguien conocía a Jason, era Anya Tienes razón Has pasado tiempo con él Él realmente merece una familia Creció sin una Y es todo lo que siempre ha querido Ahora me doy cuenta Creo que esta vez sí me equivoqué, Anya Sí, te equivocaste, papá Hay que encontrar a Jason antes de que se lastime Estoy de acuerdo Vamos a buscarlo ahora Te he estado observando durante bastante tiempo, Jason ¿De verdad? Por supuesto ¿Y sabes por qué? Quiero que me digas todo lo que sabes sobre Floyd No te diré nada Ay, por favor Después de que te abandonaron ¿Piensas seguir defendiéndolos? Sí, así es Déjame en paz Créeme, Jason Sé exactamente por lo que estás pasando Cuando nadie te ama Un sentimiento desgarrador te invade por dentro, ¿no? Sí, no se siente muy bien Yo también fui abandonado cuando era niño Y en esa época me sentí más solo que nunca Pero quiero que sepas que hay esperanza ¿Eso crees? Por supuesto Tú y yo podemos hacer muchas cosas juntos Pero antes necesito que me digas todo lo que sabes sobre Lloyd ¿Eh? Es demasiado tarde Parece que ya vino por ti ¡Cayó en mi trampa! Oh no, esto no es bueno Tengo que salir de aquí y pronto Ania ¿Estás segura de que este es el sitio? Ajá Me comuniqué con los amigos huérfanos de Jason Y dijeron que un extraño lo trajo aquí Será mejor que comprobemos que estamos en el lugar correcto ¿Y recuerda? Sí, sí, quedarse quieto Ajá ¡Ey! ¡Eso es muy emocionante! Bien, 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 Lloyd Ya era hora de que aparecieras Es el momento de acabar contigo Ahora vas a entregarnos a Jason Deja al chico fuera de esto No lo creo Toda tu familia está en problemas ahora Todos los que conoces y amas Están en peligro por tu culpa ¡Aléjate de ellos! ¡Ah! ¡Jason! Bien, hermano, lo venciste Escucha, Jason Siento mucho lo que te dije Me equivoqué Tú perteneces aquí ¿Quieres decir que soy parte de tu familia? Ajá Y la familia siempre está junta